como zonas críticas y en definitiva ya en la época de estiaje ya empieza a afectarnos. Si bien es cierto, hemos tenido una lluvia en este fin de semana, lo que nos ha permitido incrementar el caudal, sin embargo... Ante la escasez de agua en las fuentes de captación de los ríos Chilcayo y Cumbasa, así como las quebradas de Cachiacu y Awashiacu, desde donde Mapas Amardín capta el líquido elemento para poder tratarla y distribuir a la población en general, la Universidad Nacional de San Martín firmó un convenio con EMAPA con el objetivo que profesionales y estudiantes de la Primera Casa de Estudios contribuyan en la búsqueda de soluciones. Margot Vázquez Hidalgo, gerente de la empresa municipal, prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado, dijo que la falta de lluvia o estiaje afecta la distribución normal de líquido elemento. El corte del servicio es inminente, por lo que coordinan para que las cisternas lleguen hasta los lugares más alejados. Sí, bueno, el desabastecimiento producto del estiaje en definitiva ya está aquí, todavía tenemos zonas, principalmente las zonas críticas, y particularmente la zona donde está la Universidad Nacional de San Martín es una zona bastante crítica, es parte de la zona crítica, y ya tenemos desabastecimiento, ya estamos trabajando el abastecimiento con cisternas en las zonas que están determinadas como zonas críticas, y en definitiva ya en la época de estiaje ya empieza a afectarnos. Si bien es cierto que hemos tenido una lluvia en este fin de semana, lo que nos ha permitido incrementar el caudal, sin embargo, todos somos testigos de que el verano está bastante fuerte y esto hace que rápidamente esos caudales nuevamente reduzcan su nivel. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar todavía con el abastecimiento que tenemos? Mira, nosotros en realidad podríamos aguantar hasta 20 a 22 días sin lluvia, porque lo único en este viaje, lo único que esperamos es que haya lluvias y que se incrementen las fuentes y que volvamos a tener, digamos, un incremento de caudal y podamos seguir abasteciendo, ¿no? Esperemos que durante, así como hemos tenido este último fin de semana, hemos tenido lluvias que nos han ayudado, nuevamente volvemos quizás no a la normalidad, pero sí los horarios ya se están empezando a restringir, ya se van reduciendo los horarios de abastecimiento. Entonces, lo ideal sería que como máximo podríamos esperar lluvias entre 20 a 21 días, como máximo hasta 25 días, ¿no? Si pasamos de los 25 días, definitivamente esto ya se volvería tan crítico como la crisis que tuvimos el año pasado en los meses de septiembre y octubre. ¿Qué hacer en todo caso, ingeniero? Porque hasta el momento se desconoce proyectos o menos proyectos para abastecernos de agua desde el río Mayo o de otros sectores. Mira, nosotros tenemos como planteamiento que debemos ya empezar a trabajar el tema de lo que se llama la siembra y la cosecha de agua, ¿no? Indicó que trabajan en proyectos de cosecha de agua y otros métodos más para que la población tenga el servicio básico en su vivienda. El cambio climático llegó para quedarse, por lo que estos problemas serán recurrentes. Particularmente cuando he conversado con muchas personas, todo el mundo se sorprende al ver las fotos que yo estoy compartiendo también, que en la selva no debería producirse, o todos tenemos la idea que la selva pues tiene cantidad de agua en sus ríos, en sus quebradas, ¿no? Y en definitiva, ya lo que sucedió el año pasado, al suceder nuevamente este año, estamos viendo que el cambio climático ya ha venido para quedarse. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que empezar a trabajar ya proyectos que nos garanticen en realidad el tema de lo que llamamos nosotros la reserva de agua cruda, porque de nada me sirve tener ahorita en la planta de tratamiento de Tarapoto, tres plantas de tratamiento, tenemos ya 10 reservorios, un reservorio de 3.250 también de Cachiaco 2. Si yo no tengo agua en la fuente, ¿qué es lo que voy a almacenar en estos reservorios? Porque yo lo que almaceno es agua tratada, no tenemos reservas de agua cruda. Entonces, en ese sentido, es que se tiene que empezar a trabajar, a evaluar, realizar proyectos de investigación. Por eso consideramos que este convenio que vamos a firmar con la Universidad Nacional de San Martín es un convenio bastante importante que puede generar o desarrollar estos proyectos de investigación para poder ver temas de financiamiento hídrico en nuestras cuencas. Margot Vázquez manifestó que Mapa San Martín tiene agua para 22 días de abastecimiento. Si no se actúa cuanto antes, lamentablemente, toda la ciudad se verá totalmente afectada. Las cuencas que principalmente estamos ahorita administrando, como son Xilcayo, Cachiaco y Aguashiaco. Directora, ¿cuántas cisternas ahorita va a pasar más tiempo para escasez de agua? Actualmente, nosotros como EPS tenemos siete cisternas, pero también no se olviden que no solamente es Tarapoto, Morales y La Banda. Nosotros también tenemos cinco oficinas zonales más y todas sufrimos de desabastecimiento. Actualmente, también a través de OTAS, ya tenemos dos cisternas de 9 mil galones cada una que ahorita se encuentran en estapa de realizando los mantenimientos preventivos y también tenemos un convenio firmado con el anteriormente que habíamos trabajado con el señor Julián Vázquez, quien también ya a través de este convenio también nos apoya también con otras cisternas. Entonces, en total tendríamos aquí dentro de la sede central cuatro cisternas con todo el apoyo que recibimos de esta firma. ¿En algún momento usted se ha pensado de repente captar agua del Cumbasa o de otro sector? Cumbasa es una fuente que actualmente a nosotros nos abastece a través de agua por bombeo, pero solamente con 25 litros por segundo. Para que tengan una idea de lo que significa 25 litros por segundo, nosotros necesitamos más de 600 litros y ese 25 litros por segundo abastece solamente una pequeña parte de la población de Morales, la zona alta. En ese sentido es que nosotros sí tenemos una captación ahí, pero solamente por ese valor, por esa cantidad de litros por segundo. Entonces, no tenemos ninguna otra fuente más. Nosotros en realidad estamos también a la espera de que ya en el tiempo más corto se pueda realizar el tema del megaproyecto. Y también hace unas semanas atrás hemos tenido, la semana pasada, hemos tenido una conversación con el gobernador regional en el cual también se está evaluando la probabilidad de trabajar proyectos de afianzamiento hídrico en las zonas de Cachillaco y Chilcayo. Finalmente, el rector de la Universidad Nacional de San Martín indicó que esta firma permitirá que los estudiantes aporten con su trabajo de investigación a la población y contar con más horas de servicio. Se incrementa debido a que ahora somos más de 6.000 estudiantes, contando más los profesores, es algo de 1.500 adicionales, que todos los días nosotros estamos en esta ciudad universitaria y muchas veces, por supuesto, por la naturaleza hace falta el agua, pero sin embargo, seguramente más adelante podríamos ver alguna otra forma de resolver este problema. Como universidad, siempre estamos preocupados a través de nuestras facultades, como es que San Martín, a pesar que está rodeado por agua, no lo tenemos en la ciudad. Una de las explicaciones es que las fuentes que vienen para el consumo de agua se están disminuyendo por la degradación del medio ambiente, por la deforestación que día a día avanza en nuestra región San Martín. Creo que en esta cuenca de Pumbasa hay muchos estudios en los que año tras año va aumentando la deforestación debido a que en esta región, también en otras regiones, el desarrollo económico trae consecuencias de la deforestación de los bosques. Cuando el sistema económico empieza a desarrollarse, entonces para nuestra región, el agricultor, cuando se apertura algún mercado, lo que hace es ampliar las fronteras agrícolas, luego empieza a tumbar los bosques. Gracias. 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 Gracias.